Yo conozco una chiquita que es tremendo vacío Estudiando, trabajando, siempre ella está bailando el sol En la casa o en la calle contenta ella siempre está Y cuando la ven pasar, los muchachos dicen ya Ah bueno, esto es bomba pa' Shangai, pa' lo de la avenida Puerto Rico y pa' lo de Llora y Calde Llévame contigo, negra, si tú quieres al Caney Si estuviremos juntos los dos en el batey Llévame contigo, negra, si tú quieres al Caney Llévame contigo, verás que soy de ley Pero yo quiero, yo quiero que tú me lleves al Caney Llévame contigo, verás que soy de ley Mira Catalina, si yo quiero enseñarte cosas lindas de la vida, yo te enseñaré a querer Llévame contigo, verás que soy de ley Llévame contigo, negra, si tú quieres al Caney 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 Y mañana me caso contigo 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 Y tú eres mi copo, que no sepa el pueblo Y mañana me caso contigo Contigo Amado que es la carita Contigo No puedo vivir contigo Porque mi fin es quererte Y amarte toda la vida Contigo Yo me quiero morir Y yo me voy a matar Contigo 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 Y con toda esta cancha Y ahora me dicen que no me quieren ¡Qué va! Me voy, me voy, me voy Me voy contigo Que yo me voy a morir Me voy contigo Que yo me voy a matar Me voy contigo Que yo no puedo estar Me voy contigo Y tú sabes que te quiero Me voy contigo Y tú sabes que te adoro Me voy contigo Ahí sí yo me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy contigo Mira, 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 yo me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Te adoro Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Y mañana me caso contigo Mira que yo me llevo a Mario Corra Y mañana me caso contigo Pero negrito, pero negrito, negrito, negrito Y será divino Y mañana me caso contigo Y mañana me caso contigo Y mañana me caso contigo Bueno, decidete O me llevas con los manos